Amigos estamos con el siguiente vídeo aquí en esta hermosa mañana estamos aquí con acompañando a una doña que a barrera aquí pues todos los muchachos están pegando una chiqui barridita tenemos a Cristian ahí también que él es el que va a arreglar una llanta para darle que comer a los perritos o a las vaquitas esta se le echa agua para que tomen agua los pollos y los perritos bueno es casi igual este vamos a ver hasta allá tenemos a coloncito ¿Qué onda? ¿Ya echando punta ahí? Muy bien ¿Qué onda? ¿Te golpeaste? Bueno así que esto va a estar rápido van a terminar esto y no sé lo que ya van a terminar de barrera vamos a ver allá qué pasó el colon Cristian Asegú se golpeó el pie no sé dónde se lo fue golpear pero tenemos aquí a los patojos también esquivando la leña ok vamos a ver yo voy a agarrar unos alacrán ¿Colón? hay alacrán hay alacrán ahí estamos componiendo aquí la leña pero un poco peligroso tiene mucha lagartija y alacrán hay como ronrones creo que son yo he sacudido primero para poder mirá vos ¿sabe qué es lo que pasa Colón? la vas a rajar la mía meten en la mano de un solo vos mirá ¿ya ves? ¿y eso qué son vos? la mía en la mano de un solo porque hay muchos ronrones son los ronrones ellos comen madera ah bien bueno entonces esta leña creo que le van a pagar una rajadita y a la vez pues también lo van a jatear en uno mira mira si uno le pica eso vamos a ver matalo 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 no 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 que déjalo pido ¿se fue? ay eso es malísimo vos eso es malísimo ¿qué es lo que contiene? si le logra pitar eso te deja dormido el cuerpo dormido pero no te mata no ya casi si vos mirate que a la mamá de otra le pico uno de esos ajá y la mandó al hospital no hombre la dejó una vez débil una vez tirada ay hijo de mancha es peligroso o sea que las lagartijas son peligrosos vos Development yo no lo sabía yo no lo sabía eso lo hacen como los escorpiones ajá a la china también cuidado denle a la china muchos porque sino nos van a ahí ve uno la gen трapia lo puedo dar pero Doing a uno busa a ellos bueno amigos entonces este ¿sabe que? este entonces mira plano Colón, que iba a decir yo, lo podemos, ah, hay uno, mira, es bastante, no puede trabajar muy rápido uno, porque le da pena. Joder pollo, hay que taparlo con una cosa, porque si no el agua, olvidate, lo vamos a mojar, ah, lo vamos a sacar a otro lado, le pongo un nylon encima, para que no se siga mojando, ajá, y lo vamos a fumigar, Ok, bueno, entonces, ya que mientras se quedan haciendo eso los patados ahí, pues vamos a ver como van los patados por allá, ya terminaron casi de barrer, a la vez que, hoy sí, mira la melisa, Que ojería vos, que palo, si, como es melina, como es melina, ah, como es melina, ah, por qué le da melina, un algrecito, un algrecito se cae, se cae, se cae, así, me van a empezar a cambiar, a bajar también, ajá, y mira, se van caendo, y no se vea como barrio, sabes por qué será, a mí no me gusta cuando cae así, porque yo voy barriendo, barriendo, tengo bolis, cuando mire igual está otra vez, ajá, Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, ya casi cayó, allá tenemos a la ollita sentada, hola señor, allá, vamos a buscar aquí, venimos a ayudarle aquí, a agarrar un poquito, para que, ya que ella es una persona, ya mayorcita de edad, bueno muchachas, cuando se terminen por ahí, vamos a ir allá abajo nosotros, a ver, que hay en el pozo, porque parece que se duele los patados allá, vamos a ir a descubrir, como Colón descubrió, ok, bueno, ok, vamos a caminar hasta allá, la leña, este, supuestamente, al ratito, lo vamos a sacar de ahí, si ustedes se dan cuenta, está abojada, se le va a poner algo encima, y, ¿qué es lo que trae ahí Quisian? ¿Qué onda Quisian? ¿Qué traes ahí vos? Agua para la llanta, ah, para los perritos y los pollos, muy bueno, muy bueno, vamos a ver este pocito que tenemos por aquí, dímelo Colón, mira, mira, mira papachito y el agua, te das cuenta, aquí, es fácil ser un pozo, no lleva mucho tos, apenas uno, dos, tres, cinco tos, mira, está bastante bajo, y el agua bien limpa, te das cuenta como viene el agua, bien rica, vos, 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 Colón, yo pensé que esas lagartijas eran, eran venenosas, yo digo, que te mataban, que te mataban, no, pero fíjate que si te duerme el cuervo, el cuervo, el cuervo, si, porque, como te platicaba anteriormente, a la mamá del primo, el bota, le pico una de esas, y la mandó al hospital, no jodas, si, era una tirada, tirada ahí, en el suelo, tirada, la fuimos allá, la levantamos a dos y la llevamos para allá, pero si tener mucha precaución con esos animales, porque es bastante, te puedo decir así, venenoso, pero fíjate vos que hay diferentes colores, ah, si, hay como dris, café, café, como forma de, como canchitos, algo así, como corintos, como corintos, algo así, simón, pero de igual forma, te digo, son bastante venenosas, te puedo decir así, en el sentido, te pueden dañar la salud y todo eso, mira Colón, dale, tiradle un poco de agua, un poco, un poco para las vacas aquí, un poco para las vacas, por cierto vos, ojalá que ellos bajan allá al San Juan a tomar agua, o aquí vienen a tomar, allá en San Juan está muy alto, muy alto, casi no hay agua, hay muchos palos ahí, aquí va vos y todas las ramas ha caído en el agua, le cuesta bajar va, le cuesta bajar, entonces, te digo, está bastante bajo el pozo va, y mira como anda agua, mira, ya ves, tenías, se la pone baja, simón, ok, entonces, yo ya la llevé a gusto para recuperar, ok amigos, entonces, vamos a hacer aquí, vamos a continuar aquí, ya, aquí con las patogas, pues Cristian, que te iba a decir yo, este, que tal el chance, calidad, chance, como así, en la caña, ahora pues, ya ahorita, gracias a Dios, ya, empieza la zafra, ya va a empezar la zafra vos, ya va a empezar, pero fíjate vos que, que ahorita tengo un proyecto más que todo, ajá, que, a ver que tal, como nos va, que hay uno, hay un muchacho que quiere que se le haga uno o dos pozos, pozos, ajá, y entonces, posiblemente, verdad vos, se va a dar la oportunidad de, de, hacerselo, de írselos a hacer, verdad vos, hasta donde es, fíjate que es Chiapas, México, México, hasta allá, hasta lejos, a ver que tal, en que de acuerdo llegamos y nos vamos para México, nos vamos para México, bueno muchachos, de verdad, yo, a mí me recuerda México cuando pase ahí por Chiapas, ese lugar, bueno, no les podría decir como, como estaba, porque en las noches, yo he llegado nada más, Campeche, Campeche, llegado nada más, y Ciudad Hidalgo, todas esas áreas, bueno, he llegado cuando vos teníamos el canal todavía, ah, sí, tiene tiempo vos, te llevo la oportunidad de llegar por allá, pero primero Dios, tarde o temprano, vamos a llegar a grabar, porque la verdad, hay cosas muy especiales ahí, como costumbres, esas tradiciones, vamos a buscar la comida, y todas esas comidas diferentes, todas las comidas, todas las comidas que hay ahí, que preparamos, que es muy distinta, y a la vez, pues, a mí me gustaría experimentar eso, me gustaría experimentar, conocer más todavía la cultura, lo que es parte de México, porque es muy bonito, la verdad, muy bonito, y primero Dios vamos a llegar allá vos, primero Dios vamos a llegar por ahí. ¿Vos nunca te imaginabas estar allá? Mira, la verdad, no, no, no imaginaba, como dijiste, un amigo me dijo, vamos a dar una vuelta allá, vamos, ¿cuál es yo? Mira, yo lo personal, soy curioso. Colón, ¿alguna vez tuviste esa pregunta de decirte que querías viajar para Estados Unidos? O sea, ¿te imaginabas? O sea, ¿qué onda? Pues, mira, pues, directamente a los estados, no, no he tenido la oportunidad de ir, o sea, ¿te imaginabas cómo es más o menos? Eh, solo por fotos, es un idea, así vos. No, pues, si sería bonito, va, experimentar, si te llegaría una oportunidad, así, pues, sería algo, una bendición de Dios, una bendición de Dios poder llegar por allá. Muy bien, bueno. Yo donde quiero, así, sinceramente, ir a comer es Jalisco. ¿Dónde? Jalisco. Jalisco. Ajá. Jalisco es de México, va. Mira, allá no se me olvidan, no se me olvidan, así se me olvidan. Puebla. Puebla es mucha ganadería, parece. Mira, venena. Bueno, entonces, este, Colón. Donde tengo yo el deseo de ir, mira, pero yo si no me moriré, ir a la Bacina de Guadalupe. ¿Dónde queda eso? En México. En el DF. En el DF. En el DF. Nací, en serio, tengo ese deseo. De ir a la Bacina de la Bacina de Guadalupe. Ok. Primero Dios, no me voy a morir, voy a llegar por allá, muchachas. Bueno, chicas, entonces, este, ah? Una suscriptora me mandó fotos de la Bacina. Ah, sí? Y Juanita. Saludos también. Saludos a Juanita. Ok. Bueno, muchachas, vamos a dejar este video aquí, vamos a hacer unas ciertas preguntas aquí, al que quiere ver este video, vamos a preguntarle a cada una de las patojas. ¿A dónde les gustaría ir? ¿Cómo se imaginan tal país? Tal vez en sueños, va, pero al menos algo, no sé. Como dicen mucho, soñar es vivir. Pues sí. Soñar es gratis. Ajá, fíjate que yo soñé cuando tenía como ocho años. Recundar el vivir. Este, fui a Estados Unidos y cabal se me concedió, aunque sea de mojarra. Nos despedimos entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!